Daniela, ¿quién crees que lo va a hacer antes? ¡Mira, él! ¡Mira, ya lo he hecho! ¡Ay, ya se ha suscrito! Ha dado al like y activa la campanita, pero... ¿Y tú a qué esperas? ¿A qué esperas? ¡Vamos! ¡Corre, hazlo! ¡Venga, Daniela, cariño! ¡Seguro que tú puedes! ¡Ya queda menos! ¡Ay, que es que lo necesito ya! ¡Tenemos que conectarnos ya! ¡Ah! ¡Pero primero no tenemos que conectar! ¡Espírate! ¡Siempre estás igual! ¡Es que no hay forma de hacerlo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Qué verdad! ¡Oh, oh! Y ahora, después de enseñaros mi rutina facial de mañana, voy a trabajar un rato. Mamá, ¿qué haces? Voy a hacer 12 horas en mi chich. ¿Eh? ¡En mi chich! ¿Pero qué te pasa en la boca? ¡A mí nada! ¡No me pasa nada! Si tú estás anticuada y no sabes lo que es, ¡es tu problema! ¡Ay! Mamá, es que la abuela va a hacer un directo de 12 horas en Twitch. ¿Cómo? Eh, a ver, es que, uff, tengo muchas preguntas. A ver, ¿pero quién va a ver a mamá 12 horas? ¡Pues quién me va a ver! ¡Mis followers de Chich! ¡Ay! ¡A ver si conseguimos conectarnos! A ver mamá, primero aprende a pronunciar, se dice Twitch. ¡Chich! 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 ¡Ah! ¡Se dice Chich! ¡Como yo quiero! Pero a ver, si no sabes ni decirlo, ¿cómo lo vas a hacer? ¡Ah! Ya estamos, tenemos 212.000 personas conectadas. Pero, pero como tantas, ¿y a las 7 de la mañana? ¡Ah! ¡Jeje! ¡Toma! ¿No ves como soy famosa en Chich? ¡Vamos allá! Mira, mamá, sé famosa donde quieras, pero levanta de tu culo, que ese es mi ordenador del trabajo, y tengo que trabajar. ¡No, no! Vamos a usarlo para hacer mi directo de trabajar. No, no, guapa. Yo tengo trabajo. ¡No, no te entras en tu trabajo cuando ya estás con tu camarita del YouTube ese! ¡Nosotras en nuestro Chich! ¡No! Porque estoy grabando mi día, mi día para un video en YouTube, y tengo que trabajar, que no quiero que me despidan, que luego, bien que te gusta comer, necesitamos el dinerito. ¡Nam, nam, nam! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Vamos! Venga, abuela, no pasa nada. Lo pasa el móvil. ¿Se puede pasar ahí? Sí. A ver, ¿cuánto tardas? ¡Uh! ¡Si ya lo tienes! ¡Anda! ¡Venga, youtuber, toma tu ordenadorcito! Gracias, chichas Vámonos chiquitina, vámonos Estas youtubers Bueno chicos, no os lo vais a creer Lo que no hace mi madre no lo hace nadie Ahora resulta que tiene un tweet y hace directos Bueno, ya os mostraré, ahora voy a trabajar Bueno, ahora que tengo un descanso en el trabajo Voy a aprovechar para enseñaros este super producto Que es que vais a alucinar, os va a encantar Es super fácil de usar Chicos, estoy espiando a mi hija A ver si deja ya el ordenador y se lo quito Para que tengamos una mejor conexión Que aquí con el móvil no va muy bien Pues mirad, ahora me lo doy así a toquecitos Y vais a ver que tal queda ¿Veis este lado? Pues ahora voy a hacer este otro Ay, que me ha salido Bueno, ya sé Me lo aplico entero Ahora corto Y enseño El resultado final ¿Habéis visto que bien queda? He tenido una idea Atentos ¿Os gusta, es que sí? ¡Hija! ¡Hija! ¿Qué pasa mamá? Por favor, hazme una manzanilla Que tengo la tripa Pero estás mal Sí, sí Malísima Vale, vale Voy, voy Bueno chicos Ya le he conseguido quitar el ordenador a mi hija Y he tenido una super idea Voy a hacer un make up Os lo vamos a enseñar a Daniel Ahí está viniendo Daniela Venga Daniela Mira, me traigo aquí Porque ella Va a ser mi super ayudante Sí Así que venga hija Empieza a ponerme aún más bella Correcto Que va a ser difícil Abuela ¿Qué hija? Tienes bigote ¿Tengo bigote? Sí ¿Yo que voy a tener bigote hija? Sí, tienes como papá Ya no me veo Anda, tráeme mi lupa Es que chicos Os voy a contar Que en realidad estas gafas No veo nada Las llevo porque me quedan divinas ¡Divinas! ¿Qué hacen estas? Ay, es que me quedan divinas A ver Hija, voy a mirarme aquí yo Que se Pero bueno Pero si tengo más bigote que Mario Bros Pero porque no me has dicho nada Hija, de verdad Tráeme la cera Pero ¿Cuál? El tarro es El tarro que usé el otro día Yo para quitarme el bigote Otro día Pues ahora que no se depila Seis meses Pues eh ¿Cuándo será la última vez Que lo he usado yo? La cera, la cera Creo que hace demasiado tiempo Hija, si tengo yo Este bigote de Mario Bros El tarro ese Ay, sí Uno como un poco asqueroso Así Porque se quiere ir a portar Este mamá lo tiró Porque decía Que tenías que ir a la peluquería ¿Y ahora cómo me quito esto? Que tengo que seguir mi directo Para hacer el make-up De la divina Eh Ya sé Tráeme El esparadrapo No puedo Está en el cajón de las medicinas Da igual que tu madre te diga Que no puedes Vente a por él Vale Bueno Seguidores followers Amigos preciosos Como habéis podido ver Me voy a depilar El bigotazo Aquí en directo Para todos vosotros Así que no os muevas Ya sé Vamos a ver Lo primero Si no tenéis cena Pues Un esparadrapo Súper mega fuerte Abuelita ¿Estás segura? Sí, sí, sí Esto Esto a mí no me duele Así que Y ahora Os lo pego Al Bien Bien pegado Bien pegado Para quitarse Eso va a doler Y ahora Voy a tirar Esto duele demasiado Esto duele mucho Daniela Vente a la peluquería Daniela No venga Tira Ay ¿Qué hacemos? Daniela Que duele Que tema Que duele Que tema Ya sé Mira Mira Corta Corta Me lo quito con agua Y luego volvemos ya Como si me lo hubiese depilado Abuela No puedo cortar Ay mierda Que esto no es YouTube Es que esto no se puede cortar A la chica En estos tweets Daniela No me puedo quitar así Tienes que ser fuerte Pues tu abuela Pues tu abuela Pues tu estres Puedo Pues tu abuela Pues tu estres Puedo Espera Espera Que repine A la de tres Tú coge a la de tres Vale hija Uno Dos Y tres ¡Aaah! Abuela Se lleva parte de mi piel Estoy segura Que va Bueno chicos Danme cinco minutos Para que me repongo Ay que me mareo Hija Abuela Bueno chicos Ahora mismo Voy a seguir trabajando Pero dejadme en comentarios Donde os gustaría estar En vez de en el trabajo Y donde creéis Que me gustaría estar a mi Esperad un momento Que hay unos ruidos No os vais a quedar Lo que está pasando Esto os lo voy a grabar Ya pede Ahora mirad Vale Creo que está grabando Como una especie De Tik Tok La gente le dice cosas Que tiene que hacer Y lo hace Abuela Uno dice que imites A Rambo Espera Espera Que te morí Espera 5 segundos No es No es No es Las piernas Dani Dile Que haga La gallina La gallina Agu Ahora Una gallina mamá mamá no tienes edad para perrear no no hagas eso en directo para mí en terreno es lo más así como mirad pues me voy a ir yo sola de vacaciones a cancún bueno no mejor a viviera moda pues no más con el dinero que voy a sacar este mes de youtube me voy a ir yo sola de vacaciones que para eso hago yo mis vídeos pues con lo que yo me voy a llevar a la niña de vacaciones las dos juntas sí pero tú pero tú que vas a sacar con tus chicos a ver y tú cuánto has ganado para irte al cancún este cuatro mil eurazos quitando impuestos a ver yo a ver yo lo que gano ya sólo dos mil euros y luego quítale los impuestos esto el otro mira no te queda nada ni para iros a dar una vuelta en metro pero abu tú solamente has hecho un directo no se hace uno pero pero como que uno eso es lo que has ganado sólo con con uno con un directo sí claro sí y tú con el vídeo ese de hoy no no en un mes con todos mis vídeos a dos a la semana y mis shorts que hago un día no yo no 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 voy a ganar i Va a ganar ¿Cuánto hago? ¡Dais a flipar, hija! ¡Prepára las maletas, chiquitina! ¡El próximo mes nos vamos a Cancún! ¡A la Riviera Maya y al Hawái ese! ¡Eh, eh, eh! ¡No vamos de viaje! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Me lleváis? Yo creo que me voy a hacer un switch de esos